Música Hey, no olvides suscribirte al canal de GERATIS y activar la campanita para no perderse en ningún video de Juego Víos Chicos Ok, hoy vamos a presentar un rap muy épico Entre los terroristas de Counter Strike, Perjulo Policia ¡Empecemos! Mira bien Somos los mejores, damos nuestros 100 Preparamos tus almas, que seguirán nuestro misil Cuanto sea más ustedes, no vamos a rendir Van a venir a proteger porque se hacen los buenos y nosotros lo vamos a hacer SUFIR Yeah Vamos Cansare a muchos pesados, yo creo que si te le haremos Boom, boom, boom Venga El que quiera, metaseta Llevará Volar Gana el héroe Pero ahora Perderán Yo Ten cuidado que cuando lo vea crecer, que sea suyo, me tiro y nunca va a amanecer Comienza la metralla de matar No va a matar, nunca pasar, nunca pasar, te dispara en la cabeza Prepara tu equipo, no te quedes de campero Usa la coca, cuenta para hacer el golpe perfecto Nosotros ganaremos Nosotros ganaremos Somos Los buenos Es terminar El trabajo Trabajo Sucio Sucio Van a sentir Fue con tirador usando su cara y tenerla mucho terror Disparando desde lejos Nunca Paso De Disetos No los cegan A la talla Pensamos en la basura Te vamos a llevar la bomba Destruirás mi bala en tu cara Sabasta La verdad Ustedes sin dan pena Somos los polis Y protegemos a las personas Se cagará rápido la bala Rozando Sus orejas Comienza la metralla de matar Nunca fallas Te disparas En la cabeza Prepara tu equipo, no te quedes de campero Usa la coca, cuenta para hacer el golpe perfecto Subtitulado por Jnkoil